¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Estamos en el Fighting Legend Vegeta con Other World Warriors Así que no vamos a perder más el tiempo y vamos a darle caña Llevamos un equipín que yo creo, chavales, que es para no ítem, ¿vale? Personalmente creo, pero veremos qué tal, qué dificultades nos pone el juego y demás Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal Y todas esas cosillas, gente, vamos a darle caña Eh, vale, ok, primer dato Primer dato del cual no sabía Estos dos no linkean Por lo tanto, voy a tener que apañar Bueno, es que yo creo que al final Estas van a ser las rotaciones Vale, 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 vale Hay que, hay que, bueno, hay que ir chequeando moveditas, ¿no? Gente, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿Qué dejamos de hacer y demás? Eh, el Freezer este hay que mantenerlo en rotación sí o sí ¿Vale? Es un Freezer de estos de fuera de banner pochos Eh, seguramente lo hayáis vendido incluso a Baba, ¿vale? Porque es un personaje, bueno, bastante mid Pero, como esta queda de ataque y defensa Lo vamos a poder utilizar bastante, bastante, bastante fresco Eh, aquí el Pana Freezer, ya sabéis Es un, es un dios, ¿vale? Es muy bueno, es un personaje increíble También esta queda de defensa increíblemente super heavy Y creo que vamos a llegar hasta cierto nivel de defensa No, es que el, es que el Vegetta God es STR, ¿no? Uff, ahí me molesta bastante El Vegetta God es STR, por lo tanto ahí Vamos a ver qué, qué es lo que podemos hacer Vale Os preguntaréis por qué llevo aquí al Pana, al Pana Goku Pues yo tampoco lo sé, realmente es por la líder skill, ¿vale? Pero luego cuando lo transformemos, el Pana Eh, creo que, creo que tiene chance de esquivar Tiene una defensa así como medio alta y demás O sea que Yo creo que algo podremos hacer Con 6 orbes, ¿qué hacía? Transformar en Super Saiyan 3 Yo os digo, es un personaje que no me gusta mucho este Goku Eh, está con los links al 10, así que nos va a rentar bastante Eh, ataque efectivo contra todos los tipos Con 6 o más esferas de Ki, ¿vale? Por lo tanto, intentaremos aprovecharnos de eso Eh, y la otra rotación, pues esta Va a ser esta, ¿vale? No va a haber otra, no va a haber otra movida Va a ser esta la rotación que vamos a llevar Y para adelante, gente Y... y para adelante Y para adelante, gente, y para adelante A ver qué podemos hacer ¡Pop! Buenísima Nos da igual que Gogeta acabe tirando ataques o no Gente, no es un personaje que está aquí Por lo tanto, nos va a venir bien Tenemos la curación del Gogeta Del Gogeta físico Por lo tanto, vamos a intentar aprovechar todo esto Este man ya tiene defensita Decentilla Así que, ¡ojo, Diego, hermano! ¡Muchas gracias! Dame un segundito Eh... Lo vamos a pasar mal con esto, eh, tío ¡Uf! ¡Uf! ¡No me gusta! ¡Ah! No me gusta He dicho que lo tengo que mantener en rotación Pero prefiero tirar un superataque con él Diego, hermano, muchas gracias por la suscripción Muchísimas, muchísimas gracias Diego García Mastoquín Muchas, muchas gracias No, claro, no linkean Porque uno es Golden Freezer Ángel Y el otro es Golden Freezer Ángel Entonces hasta que no transformes uno a Golden... O sea, es Freezer Ángel Perdón, no Golden Freezer Ángel Pero bueno Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Quizás esta es la primera aliada de la... De este evento Pero bueno Ya sabéis que este Freezer después de recibir un golpe Puede te... puede esquivar, ¿vale? Así que tiene una pasión un poco rara En plan, recibe un golpe y dura durante tres turnos un buffo Durante cuatro, no sé No se ve bien bien Pero bueno, tener que rotar a este man de primeras es mal augurio, ¿vale? Es algo bastante, bastante negativo Así que... Seguimos para adelante, gente Pegamos por aquí Pegamos por aquí Y como queremos ir un poquito más deprisa Vamos a meterle por aquí toda la chicha ¡Ojo, Aaron! Muchas gracias, jefe Muchas gracias, Aaron, hermano ¡Feliz año para ti también, Papu! Muchas, muchas, muchas gracias, jefe Vale, coquetita Bonito super ataque El man, la verdad Muy bonito Muy, 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 muy bonito Paracasita, crack Vale Vamos a ver cuánto daño nos quita Tendremos que ir con cuidadete también del Super Saiyan 2 Que ya sabéis que baja ataque Que nos baja defensa Así que también nos puede llegar a molestar bastante ¡Ojo! ¡Claro! Tenemos a un Goku y un Vegetta Ángel Hostia, ese ataque efectivo O sea, que es a Pai Kuhan Va a poder pegar Va a poder literalmente hacer daño En algún momento que otro Interesante, chicos Interesante Esto es interesante Vale Quizás no debería de haber mantenido Alpana Gogeta LR Porque el siguiente es el Vegetta God Vegetta God es STR Por lo tanto, significa Damages Daño Pupa Ah, no, es el Super Vegetta Oh, GG No, no, no Estoy adelantado al tiempo, gente Estoy bastante adelantado al tiempo No sé qué personaje cambia a Orbe Pero te como el pito Este no funcionaba por cada Orbe que pillaba, ¿no? Ni nada por el estilo Cambia las Orbes Int a Rainbow Y, hostia Tiene un tanqueo del 40 El Pana Ok Primera vez utilizándolo, ¿eh? Gente en plan de Vale O sea, después del Super Vegetta Va el Super Saiyan 2 Y luego el God Dog Tiene un poema, God Dog Perfecto Bien esquivado Vamos a ver ¿Por qué los artes de tus cartas están tan brillantes? No Perfecto Reducción de Damages del 40% es bastante God, ¿eh? Jovan, no me di No, no te he leído, man Repite el comentario Si no me ha dado tiempo ¡Hostias! Este está bugueti Bueno, estarán bugueados, gente Da igual Están bugueados ¿Qué más da? Ni me había dado cuenta, ¿eh? Si no me lo decís No me entero, ¿eh? Pakogot está Pakogot shiny, ¿eh, gente? Buen daño, ¿eh? Buen damage Buen damage Buen damage Tenemos medio millón de defensa De vida Perdón Tenemos 520.000 De vida Así que Estamos ahí, ahí, ¿eh, gente? Estamos Bien culeros En ese aspecto Estamos bien Bien Ojo culiado, ¿no? Ok No lo matamos Creo que En cuanto a turnos Vamos un poco mejor Que en la run anterior ¿Verdad? El único problema Que le veo A este evento, gente Es que no vamos A podernos curar Como Como me gustaría Curarme a mí En plan Como nos estábamos curando Por ejemplo En el otro evento Así que Sí, sí, sí Es que la OST De Broly Es Literalmente Una OST Camionera Eso significa Eza Pakogot Confirmado Yes Un adicional Tío Un adicional Claro, Diego Pero no hay que ir Con un equipo De Sworn En mis Hay que hacerse Las misiones De los equipos Que te piden Si no Ok Comienza el freestyle Chavales Bueno, quizás De freestyle Nada, tío Vamos con esto Y ya está, ¿no? Gente Creo que jamás Pensaría Que iba a decir esto Pero Echo de menos A Piccolo Mucho Con Sworn En mis Te puedes hacer Un Gift De Warriors Mira, pues Entonces Ahí está Sí Es que Que el Piccolo Te diga Dónde está El super ataque Gente Demasiado God Bajo mi punto De vista Vale No sé Cuando voy a Transformar Al Freezer ¿Eh, gente? Porque tarde o temprano Nos vamos a transformar Eso tenerlo claro Sí, pero lo de Gogeta Dura muy pocos Muy pocos turnos Tío Paco God Carrileando ¿Eh, gente? Esto sí que es Un carrileo Del bueno Ahora sí que sí ¿Eh, gente? Uf Hostia, se me había olvidado Que existía esto Ye, ye Es que Este es el problema De estos personajes Si os fijáis Este Freezer Chavales Joder Este Freezer Que apenas se ve Porque está ahí Todo loco Ehm Ataque Más 120% Y defensa Más 120% Cuando tira Superataque Por lo tanto Tiene 64.000 de defensa Que es una auténtica basura Ahora cuando tira El superataque Va a tener mucho más ¿No? Pero es una liada Que flipas Bueno, chicos No lo quería decir Pero es que Tengo el Dokkan Shiny Chicos Me Me descargué El Dokkan Shiny Gente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 No sé bien bien Cuando vaya a transformar Al Al Pana, eh O sea Son dos enemigos STR seguidos Tío Son dos enemigos Eh STR Ah El Gottes Int Vale Pop Perfecto 1, 3 Y esto también es un problema De que el personaje ¿Vale? Eh Hace Racer, Attack y Defense No solamente Racer, Defense Entonces va un poquito más lento De lo normal ¿Sabes? Vamos a ver Bueno, no necesitamos curación Claro que vamos a tirar el Dokkan Attack Tenemos 400k, eh De defensa Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Eh El Goku Super Saiyan 2 Que no se va a transformar nunca Así que Creo que debería de mantenerlo en rotación Para poderle Trigerear la transformación Pero es que Está difícil, eh Più difícil, gente Ojo Pues aquí Festival del Humor ¿No? Bueno Tampoco tanto Y Que este man Suporteillo Bueno, claro El suporte es a Extreme Bien O sea El suporte es a Super Solo Vale, 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 vale Va No sé cuándo transformar No sé cuánta defensa es necesaria Aquí en este evento, eh Gente Así que Estoy pensando En transformarlo Cuando a lo mejor Tenga 600k, tío Excel Agile Igual sería una buena opción Es un personaje muy malo Alitos Muy malo Pero si no te queda otra Pues al final Pues tienes que probar Pero es un personaje Muy malo Ese Cell El stackeo de defensa Del Freezer Angel Tech Es que es lento Porque es Es stackeo de ataque y de defensa O sea, cuando un personaje Solamente stackea Defensa Es defensa Más 30% Pero cuando un personaje Stackea ataque y defensa Es ataque y defensa Más 20% Y al final En un evento Que dependes tanto De la defensa Posiblemente Está compliquete Perfecto Dos millones Bien Poco a poco No hay adicional Lástima ¿Por qué no llevas A Gogeta ahí? Porque no No entran mis planes No ha tirado Superataque De momento, ¿no? A ver si tiramos Tres superataques Estaría muy bien Que se note El Gogeta Con dos dupes Mierda Mierda Necesitábamos Otro superataque Para más o menos Tanquearnos esto Bueno, tampoco Ha sido tanto daño Vaya diferencia De animaciones Es que comparas esto Con el Con el Con el Gogeta Nuevo, tío Y es que te dan ganas De vomitar, ¿eh, gente? Ojito que se viene Leza En el aniversario, chavales Ahí lo dejo, ¿eh? Vale Más Orbe Rainbow, por favor Gracias 2018 Verso 2021 Sí Principio de 2018 Que realmente Está hecho en 2017 ¿No? Ok Leaks No, no, no No leaks 1-4 Es que seguimos teniendo Un stat de ataque Penoso ¿Veis? Que es que literalmente Pilla 40.000 Por superataque, gente 40.000 más de ataque Por superataque Esta que hable Horrible Se me había olvidado Que este man Puedo morir, ¿eh? Con ese man Vale Vale, medio millón Bueno, estamos Estamos ahí Creo que a ese Golden Freezer No lo voy a transformar Y aquí Este man Que haga lo suyo Yo creo que aquí Lo matamos, ¿no? Bueno Lo mejor Lo ideal sería No matarlo, ¿eh? Lo ideal sería No matarlo ahora Y Matarlo en el turno siguiente Para así cuando vuelva El Goku Super Saiyan 2 Por fin Por primera vez en el mundo Y la historia del planeta Transformarlo en Super Saiyan 3 Que es que es una transformación De mierda, tío Pues no Tiramos el primer crítico Let's go Vamos Vale, 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 vale Estamos, estamos, estamos Gente, estamos Tenemos que pillar esto Por desgracia Y Pillamos aquí un par de Rimbus Y para adelante Vale, va Ok, de momento Está quedando una run Bastante sólida, ¿eh? Veremos ahora Creo que ahora Vamos a empezar a entrar En problemas Porque obviamente Se viene el Goku Super Saiyan 2 Ángel El cual no está Transformado Después de 17.000 millones De turnos Por lo tanto No me puede esquivar Como tiene escrito En su pasiva O sea Es que Es que Es que Es que Las condiciones Estas De transformación Es una Mierda Pues Yagini Ya no puedes Conseguirlos Tío Ya se hizo El vídeo De cómo Conseguirlos Literalmente Era haciendo Login Ya la celebración Se acabó Tienes que tirar Los tickets Hemos pillado Cacho ¿No? Con el superataque Gente ¡Ojo! ¿Quién eres tú? Y no Bueno Nos pegan al final Solamente una vez A ver Adicional Defensa Hasta un máximo De 77% Extra Más vida Más defensa Ok 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 Ataque y defensa Más 33% Cuando ataca Y chance De esquivar Ok Más 33% Con tres o más esferas De aquí Vale Pues entonces Quiere decir Que necesitamos Más esferas Vale Tenemos ocho Atacamos a favor De tipo Todo A ver A ver si el superataque No va ahí Tenemos además Ganamos el chance Este de esquivar Joder Me tiene que esquivar Esto man A ver A ver es 33% De esquivar Sabes No está mal Podría estar mejor La verdad Los adicionales Tío Es que sin adicionales Se viene La F Gente Es que sin adicionales Gente Me voy a guardar La active skill Para después Nos ha salvado No nos curamos Apenas Pues se viene Y temardo Gente Igual que Igual que antes Igual que antes Necesitamos De tirarnos Un ítem Así que Pues para adelante Sin problema Ok 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 Vale El Freezer Ya no me No me da pánico El tema cuando pierde La pasiva Y tal No me da No me da miedo En plan No me da miedo Creo que puedo Creo que puedo Taquearme Prácticamente Todo lo que se venga Por delante El problema Son estos personajes Randoms Que hay por aquí Y demás Que bueno Bueno Para el Cuján Ah claro Tenemos defensa Tenemos ítem de defensa Nada Aquí nadie ha dicho Nada Gente Pillamos esto Pillamos esto Queremos hacer el máximo De daño Posible Así que Para adelante Guardamos las orbes Sin Porque así vamos a tener Cambia esferas Por parte del Freezer Vamos a tener Orbe Rainbow Vamos a poder Espera y deseo Pillar 6 esferas o más Con el Goku Vale A ver cuánto daño Pillamos con esto No hay miedo No hay miedo Exacto Bueno Tenemos un ítem La idea sería Matarlo aquí ¿Eh gente? ¿Por qué no transformas A Gogeta Tech? Porque no quiero Tirar A la basura Su pasiva Bien Ninguno crítico Pero Ahí está ¿No? Son 3 ataques Bien Ahí está Bien 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 Fresquito Por favor Que no ataques 40 veces atrás Que no ataques 40 veces atrás Que no ataques 40 veces atrás Por favor Que no lo hagas Que no lo hagas No ataques 40 veces atrás Por favor Por favor Por favor Bueno Son solo 2 6 orbes 6 orbes 6 orbes La obligación De pillar 6 orbes Es tan loca Tío A ver A ver si lo podemos matar Rápido A este man Vamos a atacar A favor de tipo Con el Goku Por lo tanto A lo mejor Ahí hay damage Bueno Adicional super ataque Tío Un adicional Algo 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 Vamos a Esta es la prueba Para este man ¿Qué pasa Fest? A ver cuánto pilla ahora 76.000 Vale Tiene una defensa Buenarda Su ataque es pocho Pero la defensa Es muy buena El super ataque Ya no lo ha tirado Así que no creo Que nos mate De dos básicos En el caso Que no quiera esquivar Y por favor Tira adicional Super ataque Ya está Vamos Let's go Perfecto Pues tenemos El Dokkan attack Para el boss Final Para lo que se Denominaría En japonés El Fainaru Boss Así que Soy gilipollas Soy gilipollas Tío de verdad Voy a tirar Madre mía Soy gilipollas Podría haber tirado El Dokkan attack Con el fucking Gogeta El fucking Gogeta Y lo tiro Madre mía Bueno Tampoco pasa nada Y lo tiré Con el fucking Priezel Vale Bien 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 No se puede esquivar Aquí ¿Verdad? Bien Confiemos en el dios Paco God Chicos A ver esos dos básicos Let's go Vamos Vamos Dos básicos Bueno esto es una buena prueba Para el Paco God A ver que pasa Paco God atacando a favor de tipo Gente Ok Esto es lo que quiere decir Gente Es que un super ataque Nos mata Ja Ehm Vale 600.000 Gente Se nos volvió a acabar La música Si os fijáis El Freezer Fue el precursor Del meme De A pedra Tío De Ahora mismo no se como se llama El 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 payo De verdad Osea se como lo llama Juha Pero no se como se llama ahora El man De verdad El Hostia The Rock Exacto Que me sale como le llama Juha Tío Pero no The Rock The Rock Exacto El 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 memillo este De la ceja para arriba Venga Critiquín Let's go Si No está en selva El chat Del Juha Tío Vamos Con millones Yo no considero que sea una selva Es un chat Tío Ojo Nata Exacto Ese mote Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo Claro es que El chat del Juha Está bien Tío Está buenardo En plan Hay buena gente Tío Ítem Chilo Si Yo igual Muchas veces me veo Sus streamings Tío Cuando estoy aquí En directo En plan Cuando me enchufa directo Me pongo ahí De fondo Y mientras yo estoy en directo Beba Jujas Me parece buen chaval Se viene chicos Ja Que tengo el pito gordo Manín Que tengo el pito gordo Ten cuidado No soy Goku Ni Vegeta Tengo el pito De los dos Ojo Hemos perdido Hemos perdido Flow Eh gente Hemos perdido Bastante Flow Eh Tres millones Y el otro Se ha puesto En cinco No tendría que haberlo Transformado A ver gente Pum Ahí te la llevas Crack Vamos a por otro Peligro El Goku No Se va a llevar Un par de básicos Nada más Toma ahí Vamos Vamos Goku Doble super ataque Y lo matas Super ataque Y lo matas Otro 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 Se viene Se viene chicos 440.000 De defensa Con Paco God Como no lo mate Me da algo Puede esquivar No 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 Vale 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 Bien Debería de matarlo Paco God Yo ahí estoy con vosotros Eh Yo ahí estoy 100% con vosotros Creo que Paco God Debería de haberlo matado Pero Aquí lo tenemos Panas Otherworld Warriors O Otherworld Guarros Vale Los Guarros del otro mundo Completado En 30 29 Un minuto menos que antes La verdad Pero se me ha hecho muchísimo más corto La verdad Así que Sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Eh Si no tengo agüeta ¿Quién pongo? Alcel AGL Y suerte Eh Doble freezer A lo mejor de líder O renta Es que no sé Va a estar feo Va a estar feo gente Va a estar muy 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 feo Espero que os haya gustado Jadar un pedazo de like Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!